Ahora Electro Huila está más cerca de ti, descarga nuestra aplicación en tu celular, realiza el registro y disfruta los múltiples beneficios que esta app te entrega. Paga en línea y gana tiempo, últimos consumos facturados, últimos pagos realizados, fecha de corte de tu factura, noticias e información de interés general, todo desde tu celular. Paga y gana con Electro Huila. Paga y gana.